Déjala, dale volumen, que está la directora arriba, esteazándose, bailando. Bueno, vamos ya, que deje de bailar a la directora y dirija ya. Sí, sí, ya que deje de bailar, que estaba bailando en control, ya se pone a dirigir. Y yo me pongo a contarles que los sueños y cualquier día aquí, quizá en la tarde, pueden hacerse realidad. Eso sí, encontrar un compañero, un compañera, primero pasa por llamar y marcar ese número de teléfono, 955-25-27-27. Sigues. Bueno, y además, hoy es viernes. Y cómo es viernes. A una vez que Juan, ¿se sabe el guión? O sea, de eso usted cuenta cómo da la vuelta, es ella la que está perdida. Y ahora soy yo el que no se lo sabe nunca. Gracias, gracias. ¡Vamos! Eva Ruiz en estado puro. En ti, en ella rebota y en ti explota. ¡Gracias! ¡Gracias!